Bienvenidos a esta sección del curso en donde llevaremos a la práctica lo visto en los contenidos del curso. En esta ocasión les mostraré cómo realizar la conexión de un dimen electrónico. Empecemos. Los materiales que necesitamos son pinzas y alicates, un foco incandescente que será la carga de nuestro circuito, un bornerito, componentes electrónicos, una resistencia de 10 kiloohmios, una resistencia de 100 ohmios, un DIAC DV3, dos borneras de conexión, un potenciómetro de 500 kiloohmios, un TRIAC BT136, un capacitor, un cable de alimentación, necesitaremos también nuestro diagrama y un protoboard para montar todos los componentes. Iniciaremos realizando la conexión de la resistencia de 10 kiloohmios con el potenciómetro de 500 kiloohmios que a su vez está conectado en serie con el capacitor para continuar con el CDB3. CDB3. Para realizar algunas conexiones entre los distintos componentes electrónicos, haremos uso de puentes, ya que en algunos puntos del protoboard se pierde la continuidad entre sí. un DIMMER Algunos estarán preguntando ¿Qué es un DIMMER? Pues un DIMMER o también conocido como un regulador o atenuador, nos sirve para regular la energía en uno o varios focos, esto con el fin de variar la intensidad de luz que éstos emiten, siempre y cuando las propiedades de la lámpara o los focos lo hagan posible. Continuando con lo indicado en el diagrama, corresponde realizar la conexión del DIAC DB3 en serie con la resistencia de 100 kiloohmios. Continuando, corresponde realizar la conexión del DIAC BT-136. En esta gráfica vemos cuál es la distribución de los pines de este integrado, corresponde realizar la conexión del DIAC BT-136. correspondiendo T1 y T2 a los pines 1 y 2, y el PIN conocido como GATE en el PIN número 3. Vamos a realizar las conexiones. Gracias. 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 Como último paso, corresponde realizar la conexión de la lámpara y de la alimentación de 110 voltios. Para esto entonces nos apoyaremos utilizando dos borneros de conexiones. En el primero conectaremos lo que es la alimentación 110 y en el segundo conectaremos nuestra carga, que en este caso es nuestro foco incandescente. Habiendo conectado los borneros para alimentación y la carga, queda finalizado nuestro circuito, y vemos el funcionamiento del mismo, en el cual se puede visualizar cómo varía la intensidad lumínica del foco. Gracias por su atención. No olvides darle like, compartir y ver los contenidos adicionales que tenemos en el canal. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por ver el video.